En este ejemplo, queremos sombrear nuestro modelo para el decimal sesenta y tres centésimos, luego escribir el decimal como una fracción, y con notación decimal, luego escribir el decimal en forma expandida. Antes de comenzar, definamos nuestro decimal cuadrícula. Definiremos la cuadrícula de diez por diez, a menudo llamada plana, como una. Y por lo tanto, la cuadrícula de uno por diez, a menudo llamada larga, equivale a una décima. Observe que diez largos equivalen a un piso, ya que diez décimas equivalen a uno. Y la cuadrícula uno por uno, a menudo llamada bit, es igual a una centésima. Observe que diez bits equivalen a uno largo, ya que diez centésimos equivalen a una décima parte y cien bits es igual a un piso como cien centésimos es igual a uno. Volviendo a nuestro ejemplo, para sombrear sesenta y tres centésimas, porque tenemos una, cortada o dividida, en cien piezas iguales, queremos sombrear sesenta y tres de las cien piezas, lo que constituye una. Observe si pensamos en esto en términos de largos y bits. Sombreamos sesenta y tres de estas piezas sombrearíamos seis largos, que serían sesenta centésimos. Diez veinte. Treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta. Luego tres bits, para hacer sesenta y tres, centésimas. Así que sigamos y sombreemos esto. Y ahora escribamos la fracción para este modelo. Comenzernos con nuestro denominador. Porque una cuadrícula de diez por diez corta o denomina un todo, en cien particiones iguales, el denominador es cien. Y debido a que contamos o enumeramos sesenta y tres de esas particiones, nuestro numerador es sesenta y tres. Esto es sesenta y tres centésimas, como una fracción ahora para la notación decimal, consideremos nuestros valores posicionales. Observe que la región sombreada es menor que uno. Entonces pondremos un cero en el valor posicional de las unidades. Y ahora para el valor posicional de las décimas. Recuerda que cada largo representa una décima parte. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis largos, que representan seis décimos. Entonces tendríamos un valor de seis en las décimas. Y ahora para el valor posicional de centésimas, consideraremos el número de bits. Observe como tenemos uno, dos, tres bits, lo que representa que tenemos un valor de tres en las centésimas. Sesenta y tres centésimas en notación decimal serían cero punto seis, tres. A veces veremos el cero restante, esto es equivalente al punto seis, tres. Y finalmente, queremos escribir el decimal en forma expandida, que es una buena conexión usando nuestros largos y bits. Nuevamente, los seis largos representan seis décimos. Entonces, la forma expandida para cero punto seis, tres, sería seis décimas o cero punto seis, además tenemos tres bits, que representa tres centésimas, entonces más cero punto cero, tres. Esta sería la forma expandida de sesenta y tres centésimas y notación decimal. Espero que hayas encontrado esto útil.